En 1920 en los valles de Virgen surgía una leyenda que voy a contar Mucha gente le decía religión y los que lo conocían le llamaban Eloy El ñato era un bandido de poncho y chupaya mantenía el equilibrio en la clase social Le quitaba algunos para darle a otros con un corazón de oro valiente metal ¿Quién es? ¿Quién es? El hijo del viento ¿Quién es? ¿Quién es? Rabo corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Cargando sus cruces ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Probante a los ricos tarea pesada Arráncate que te humillan te van a matar Víctima de un engaño de su propio amigo Cuando su tierra se ha ido el hoy ¿Quién es? ¿Quién es? El hijo del viento ¿Quién es? ¿Quién es? Rabo corazón ¿Quién es? ¿Quién es? Cargando sus cruces ¿Quién es? 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 ¿Quién es Se recuerda su hazaña, no era un delincuente, era un soñador ¡Suscríbete al canal!